En una estafa piramidal hay una persona que la inicia y que será la cúspide de la pirámide. Esta persona buscará otras de las cuales sacar beneficio. ¿Y cómo lo hará? Lo hará prometiéndoles a estas que van a tener a su vez su beneficio. Y lo tendrán. Pero para ello tienen que cumplir la misión de conseguir un nuevo escalón de personas que bajo la misma promesa serán los que darán el beneficio a las anteriores. Estas nuevas personas o agentes se pueden ir uniendo ya sea porque la misión de los anteriores para obtener beneficio es conseguir a más referidos o bien directamente porque se va formando una bola de nieve de confianza según la cual los primeros van cobrando, los siguientes van obteniendo más confianza en el sistema y van entrando más personas. El sistema funciona, pero no se basa en una creación de valor real simplemente en un cambio de manos del dinero. Las nuevas personas van devolviendo el dinero que pusieron a las anteriores y como las de abajo son un número mayor que las de arriba esas personas extras son las que dan el beneficio a las anteriores. Como este sistema funciona, pero tiene un problema y es que cada vez requiere más personas con lo cual llegará un momento, ya sea por falta de confianza o simplemente porque se ha llegado al límite de personas en un lugar que podrían estar interesadas el sistema se rompe y esas últimas personas que estén en la base de la pirámide pierden su dinero y son las que habrán financiado los beneficios de las personas que están arriba. Estafas con esta base han ocurrido bastante en los últimos años en América Latina, España, Estados Unidos podéis buscar información y hay muchas que han ocurrido. Una de las más clásicas es la de Carlo Ponzi que se dio cuenta de que los cupones de correos que enviaban los familiares de los emigrantes a Estados Unidos para que les respondieran las cartas valían bastante caros vendiéndolos en el mercado de Estados Unidos y con la confianza de que con ese negocio se podría ganar dinero obtuvo una serie de inversores para llevar a cabo ese negocio. Lo que ocurre es que realmente no compraba cupones con esas inversiones. Lo único que hacía era que cada vez que un nuevo inversor llegaba con ese dinero de su nuevo inversor pagaba los grandes beneficios de los anteriores lo cual daba una gran confianza en el negocio de los cupones y atraía a más inversiones todavía hasta que la cosa se hace insostenible. Otro caso muy grande y muy reciente es el de Madoff que seguro que todavía es una de las noticias y que básicamente está basado en la misma idea. Otro ejemplo muy curioso es el que hacían mis amigos en Jabo. Jabo, no sé si lo sabéis, es como un pequeño jueguecito online en el cual tienes tu avatar y es un mundo propio en el cual puedes comprar cosas con créditos. El problema es que los créditos son difíciles de conseguir entonces mis amigos montaron un negocio piramidal en el cual contrataban gente porque tú puedes trabajar dentro del juego para otras personas con la promesa de que les iban a dar créditos cuando terminara el trabajo dentro de una serie de días. El trabajo de esas personas daba créditos a mis amigos además de que una de las partes de su trabajo era conseguir a referidos, más gente para trabajar para ellos el trabajo de los cuales pagaban lo de los primeros y se iba haciendo la misma bola de la que hablamos antes. De hecho cuando dijeron que ganaban acababan teniendo un sitio muy guay con un montón de cosas compradas lo cual daba confianza a la hora de ir a trabajar allí y iban así una vez tras otra. Claro, llegó un momento que eran demasiadas personas y simplemente dejaron a un montón de gente sin cobrar y ellos con una casa bien bien chula. Para evitarlas en general conviene no meterse en ningún tipo de negocio ni trabajo donde tu beneficio dependa del número de gente que reclutes para el propio trabajo o negocio o un negocio donde para entrar sea un requerimiento venir referido por parte de uno. Si eres consciente de que es una estructura piramidal puedes ser inteligente y se puede incluso ganar dinero ya que si eres uno de los escalafones superiores si eres consciente de que estás arriba y crees que todavía quedan bastantes escalones por debajo puedes sacar beneficio de ello pero es un riesgo que tienes que correr a tu cuenta además de que es ilegal en la mayoría de países. Ojito con esto que aunque muy viejo se da cada poco tiempo y son casos bastante gordos se la cuelan a bancos, a empresas, a gobiernos así que nadie está libre y hay que echarle un ojo. Porque además los beneficios que dan suelen ser muy jugosos es unos porcentajes muy muy buenos. Así que ojito. Chao. Atención el profeta habló del milagro del creador Seguirá la revelación por simple superstición Mantener la crítica mirada para cuestionar